La señora Lola Beltrán está al teléfono. Y es una gran alegría tenerte en el programa de Vero y estarte viendo. Me da mucho gusto saludarte. Ya sabes que te aprecio muchísimo, ¿verdad? Eres lo más grande de México. Dale. Eres la bandera de este país. Gracias, Lucía. Te adoro y aprendí a querer a este país a través de tu música. A través de tu corazón y de tu sentimiento. Muchas gracias, Lucía. Te quiero. Te mando un beso muy grande para mi Vero también. Porque la quiero muchísimo. Gracias, Lola. Felicidades y que te vaya bonito. Ojalá. ¿Eh? Ojalá que me vaya bonito. Así que gracias. Gracias. Gracias, Lola.